¿Cuándo cesará la horrible noche? Columna de Luis Guillermo Suárez. Gustavo Petro sigue expresándose como guerrillero, no como líder, tampoco como presidente. Está utilizando expresiones emulando al presidente Millet, como decir a toda voz, mamola o carajo en manifestaciones públicas. Dicen que la ultraderecha no va a destruir lo que él ya ha hecho, que es muy poco como lo demuestra la ejecución de los ministros. Lo que no reconoce es que está destruyendo con su mala ejecución lo que por años se construyó bueno o malo pero susceptible de cambiar o mejorar. ¿Cuánto le ha costado al PIB del país la prolongada discusión de la reforma a la salud, hasta con manejos ilícitos de funcionarios del Estado condenables por cometer el delito de cohecho? ¿Cuánto le cuesta al país la falta de inversión en los sistemas de salud que están a la expectativa de lo que sucede con la atropellada reforma? ¿Cuánto nos cuesta a los colombianos la expectativa de los fondos de pensiones para invertir los recursos captados a largo plazo, cuando Petro los amenaza con minimizarlo? ¿Cuánto le cuesta al país la expectativa de los empresarios a quienes Petro los tilda de ladrones y explotadores frente a una reforma laboral que va a amenazar el empleo y la armonía laboral? ¿A qué empresario le va a interesar invertir si los empleados lo pueden bloquear y hasta quebrar por las eventuales acciones que contempla la reforma laboral? Ser empresario no implica ser de derecha y tampoco de ultraderecha como los califica Petro. Ser empresario es tener iniciativa, capacidad de emprender, creer en lo que es capaz, asumir riesgos, tener desvelos, audacia, constancia, persistencia y ser innovador. Tener empleados implica compromiso mutuo, responsabilidad, compartida, lealtad y trabajo en equipo. La reforma laboral propone división, desconfianza, amenaza, mediación legal, antes que diálogo, asumir compromisos y llegar a acuerdos. Petro con sus discursos incendiarios polariza al país, induce a la lucha de clases que sólo conduce al desorden, al odio, al rencor y a la desconfianza entre unos y otros. ¿Cuándo pasará esta horrible noche en la que despertemos con la decisión de defender al país y asumir los retos, entre los inconformes por su voto equivocado? Llámese arrepentidos, socialistas, comunistas, moderados, actores, escritores, sociólogos, políticos, jóvenes, empresarios, mujeres y hombres de bien. Que pensamos en que el camino no es la división, sino la unión. No es el odio, sino la comprensión. No es la discusión, sino el diálogo. No es la incertidumbre, sino las soluciones. Pero para lograrlo se requiere de un cambio en la actitud de los gobernantes y el compromiso de la comunidad. Hoy existe la oportunidad de cambiar con los gobernadores y alcaldes recién elegidos de los entes territoriales. Que si quieren el país, que si creen en promover el bien común, aquí el espectro los tilda de ultraderecha. Los que si respetan lo construido con el compromiso de mejorarlo, porque lo harán con el apoyo de los que no pensamos en cambiar el modelo económico. Los que creemos en el petróleo y la minería con un manejo responsable. Los que creemos en la empresa privada como motor del desarrollo. Y los que creemos en los jóvenes que confiaron en nosotros como constructores de un futuro mejor.